... Disculpad los fallos técnicos, ya está todo solucionado. Y nada, queríamos presentaros la charla. Su título es Deep Front Above, muerte desde el cielo. Y aunque creemos que los drones se están utilizando en estos días para diferentes sectores como engravación o vigilancia, también se está dando una utilidad de estos drones para cosas delictivas o malignas. En la presentación queremos dar a conocer los diferentes problemas que se suelen dar, pero no os asustéis, solamente es como información. Bueno, mi nombre es David Moreno, actualmente trabajo de Pentest en Alpha Security y fui compañero de NICO en la Catedral de la Universidad de Alcalá de Henares y le dejo que se presente. Mi nombre es NICO, yo soy ingeniero de computadores en la Universidad de Alcalá y también tengo máster en seguridad de la STIC y nada, aquí continúo con la charla. Bueno, queríamos dejar una nota legal. Lo que vamos a mostrar a continuación es solamente el carácter de investigación. No nos hacemos responsables de nada del material que se utilice para vuestra casa o donde lo deseéis y todas las imágenes que han sido grabadas pues digamos que han sido en un ambiente protegido o dado para ello. Lo primero de todo, una pequeña introducción, ¿qué es un drone? Bueno, la RAE no lo contemplabas, digamos, hasta el 2014-2015 y es un vehículo, bueno, una aeronave no tripulada. Los que sean un poco más técnicos conocerán el término UAV o RPAS. Los dos digamos que es el mismo, nadie difiere del mismo significado, lo único que depende del operador. Si los dos se operan de forma de un operador remoto, pero en el caso de UAV puede ser autónomo, es decir, el propio drone tiene un tracking y este tracking lo puede seguir de forma autónoma sin necesidad de que el operador lo esté manejando. Hemos mostrado por aquí una gráfica de Google Trend, es a partir de los términos de búsqueda. Queríamos mostrar simplemente, no es exacta, queríamos mostrar simplemente cuándo empezó a tomar esta constancia en el año 2014 y cómo ha tenido, digamos, digamos, cierto incremento a partir de este año. Vemos por ahí unos picos, se muestran aquí, por esta zona. Suele ser en los meses de diciembre, no queremos relevar por qué, todos creo que sabemos por qué es, pero no es exacto, solo es término de búsqueda, pero queríamos contemplarlo. Vale, ¿qué métodos podemos utilizar para controlar un drone? Bueno, en primer lugar tenemos Bluetooth, generalmente es para drones de juguetería, no son drones, digamos, que tengan un alcance superior a 12 metros, 20 metros. Luego tenemos Wi-Fi, también generalmente para manejar drones de juguetería y ya utilizamos, digamos, otro tipo de controles como radiofrecuencia, LTE, 3G, 4G, satelitales o GPS para drones más profesionales o de uso militar. Queríamos hacer una introducción de los tipos de drones que hay, nos queríamos basar en algo concreto, digamos, según el Real Decreto vigente desde el 31 de diciembre del 2017 y diferencia, según la finalidad, de uso profesional y uso recreativo. Nosotros nos vamos a basar siempre en los que sean menores de 2 kilos, nunca mayores, que eso difiere en la clase, y generalmente uso recreativo. También el Real Decreto recoge lo que significa un drone de juguetería. Los drones de juguetería son aquellos que pesan menos de 250 gramos y no pueden alcanzar una altura máxima de 20 metros. Bueno, sencillo. Ahora queríamos mostraros el decreto hecho por nosotros. Este decreto lo hemos llamado Nico y David 2018 y por imágenes queríamos mostraros el tú a tú, digamos. Drones de juguetería, drones pequeños, drones profesionales, si alguno sale por la montaña y generalmente escucha un drone, pues generalmente nos referimos a este tipo de drones. e incluso en ambientes digamos por la ciudad, a lo mejor en algún parque o cerca de vuestra casa, pues a lo mejor escucháis algún drone de algún vecino, de alguna persona que os esté grabando y generalmente son profesionales. Y luego una mención a los drones de carreras. Por aquí hemos traído uno. Son chiquititos, son muy ágiles, generalmente llevan tres hílices para dar el giro 180 lo más rápido posible y pueden alcanzar velocidades de 120 kilómetros por hora. Y por último, drones militares. Son otro tipo de drones, son UAVs y como vemos, pues a lo mejor el ancho de las alas son como este escenario, 5 metros, 6 metros. Vale, los principales fabricantes de drones pues los tenemos los más conocidos en la primera línea, DJI, Parros, 3DR, GoPro, que anunciaba hace un año que se retiraba de mercado con GoPro Karma, ya que tenía otras prioridades y bueno, el resto son de juguetería. También hemos añadido General Atomic, que es el principal fabricante de drones de militares y otra vez hemos usado WorldTrain para sacar una gráfica de los drones, de cómo está actualmente el mercado de drones y cuál es la marca más utilizada. Como vemos, DJI pues tiene tiene todo el potencial. Vale, no somos comerciales, no queremos vender drones, solamente queremos poner de cada tipo los drones que hay y queremos, digamos, poner el precio para que en vuestra cabeza orientéis, digamos, el precio y luego el mal que se puede llegar a hacer con el determinado precio. Bueno, en drones de juguetería vemos que los precios oscilan de 43 euros a 80 euros, está asequible para todo el público. Vamos a drones de carreras como el que mostraba anteriormente, los precios oscilan de 150 a 300 euros, los hay más elegantes o con otros chasis, incluso los podemos imprimir nosotros con impresora 3D y os queríamos mostrar el siguiente GIF si no te tiembla mucho el pulso, tiene reflejos y eres capaz de hacer eso, pues vemos a lo que se puede llegar a hacer. Imaginaros misiones de espionaje, misiones militares. Volvemos a drones profesionales. Queríamos hacer una referencia desde el más barato 233 desde DJI. Lo tenemos que fabricar nosotros, el te da los componentes, nosotros los tenemos que montar hasta 1.500 o el dinero que nos queramos gastar en diferentes drones y también depende mucho la calidad de la cámara. Hace poco asistimos a una charla de aquí hemos sacado las imágenes y vemos un drone, el primer drone de ellos tiene bolas y lo que hace es en incendios forestales lanza estas bolas y extingue el fuego. Fácil y sencillo. El segundo drone pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado y lo utilizan para vigilancia. Y por último es un drone de DJI y se adapta a lo que demanda el cliente. Se puede utilizar tanto para filmación, se puede utilizar para vigilancia, para lo que el cliente destime. Por último tenemos los drones militares UAV. No los podemos guardar en el garaje de nuestra casa y vemos por aquí el precio, 10,5 millones de euros. Creo que yo no podría pagar ninguno en toda mi vida trabajando y queremos hacer una mención para qué se puede utilizar. En este caso Sokil Strike es un UAV que se utiliza en Ucrania, lo compró el ejército ucraniano. Llevan generalmente un coche con cinco operadores entre el conductor y el operador de vuelo con diferentes torretas y lo que va haciendo es abrir el horizonte, va limpiando el horizonte y podría digamos tener un podrías ahorrar víctimas humanas o etc. ¿Qué es importante destacar de este UAV? Como vemos a la izquierda tenemos el controlador, el Mission Planner es un programa, es un pantallazo de nuestro ordenador y a la derecha tenemos el UAV, el Mission Planner operado por los operadores de Ucrania, del ejército ucraniano, vemos exactamente que es lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona puede tener acceso a este programa y digamos utilizar el programa dependiendo como lo quiera. Vale, rompemos la filosofía. Os he puesto por aquí buscando a Wall-E, no sé si a alguno ha jugado o le gusta, no vamos a perder mucho el tiempo, pero imaginaros que está muy concluido una zona y queremos buscar un objetivo concreto. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, rompemos otra vez la filosofía, nosotros venimos de Madrid y cuando trabajamos en julio, agosto, llegamos, bueno, quieres dormir, os he puesto por aquí las condiciones climatológicas, 32 grados, precipitaciones 0%, nada de lluvia, son la una de la mañana, no te puedes dormir y al día siguiente tienes que ir a trabajar a las siete, te tienes que levantar a las siete y de repente se escucha este sonido. ¿Os recuerda algo Mosquito? He preguntado a las personas más allegadas si me podían describir voy a pararlo, perdonad, si me podían describir qué sensaciones sentían cuando escuchaban este Mosquito y todo el mundo me dijo negativas, generalmente no había leer, nerviosismo, paranoia, ira, solamente una persona me dijo a mí no me pican, digo, qué suerte, a mí me acribillan. Entonces, ahora os quería preguntar la misma pregunta pero con este sonido. Voy a pasar, espero no dejaros sordos. Disculpad. Ahora. Vale, ¿os es familiar este sonido? ¿Lo conocéis? Le hice la misma pregunta voy a pararlo otra vez le hice la misma pregunta a mis compañeros y me dijeron lo siguiente casi todas las respuestas eran su foto va a ser mejor que la mía, yo quiero uno, palabras, cómo funciona, intriga y solamente dos personas me dieron a entender de miedo a ser grabado es decir, solo referían el miedo a su imagen, a su intimidad y a la desconfianza que esto generaba. Vale, ¿alguien ha contemplado que en el futuro se puede cambiar y el mismo sonido que podemos asociar con el mosquito lo podemos asociar con un dron? Bueno, no hemos podido traer este dron, la maleta venía supercargada con todos estos aparatos y en este caso utilizamos un dron de juguetería el Parrot 2.0 se nos ocurrieron las diferentes cosas malignas que podíamos hacer entre ellas utilizar el sensor óptico para reconocimiento facial, podíamos incluso hacer un comportamiento en botnet de varios drones a la vez, podíamos identificar objetivos, podíamos hacer muchísimas cosas. No sé si habéis visto, centraros en el GIF de la izquierda, fue una propaganda que se hizo en contra del uso de los drones en UK y como vemos se utilizaba un mini-drone con 3 gramos de explosivo para aniquilar digamos a un maniquí. Vale, a todo el mundo que he puesto el vídeo entero ha sentido miedo, si tenéis la oportunidad luego de verlo os lo aconsejo y nosotros, es falso, es fake, no es real, pero se podría llegar a hacer. Vale, nosotros quisimos hacer lo mismo, centraros en el GIF de la derecha con nuestro dron de juguetería, acordaros, solo 89 euros y lo que hicimos fue volarle y a la vez que volaba reconocía la cara. En este caso nosotros no le pusimos explosivos, no le pusimos 3 gramos de dinamita, no quería que me matase, sinceramente, y como vemos en todo momento me está recogiendo mi cara. Vale, ¿cuánto de real hay en esto? Vamos a hacer un timeline con todas las noticias que se han dado en los últimos años para ver que esto es un tema en auge y en 2014 el ISIS lanzó este vídeo propaganda, os lo dejo por aquí, en el cual utilizaba un dron similar a este que veis por aquí, luego lo veremos más en detalle, y lanzaba bombas. Como veis, aniquilaban personas, en realidad es a echar la imaginación, como veis en la segunda imagen justo encima del GIF, es exactamente similar a este, es el mismo tipo. Vale, en este caso la amenaza la hemos categorizado de terrorismo, ¿vale? Si seguimos, no fue esta la noticia inicial, fue en Estados Unidos, pero, digamos, la más sonora fue de UK, se utilizaban drones para introducir droga móviles en cárceles. Fue detenido, si podéis tener la oportunidad de ver el vídeo os lo aconsejo, sale todo un equipo de cámaras grabando cada uno de los procesos y en este caso el balance positivo para, digamos, los malos fueron de 500.000 euros. Seguimos con noticias, en este caso no son tan sonoras, es vandalismo, un grafitero famoso utilizó un drone para pintar, pues digamos, una calle emblemática de Londres en la cual pues ponía su firma con el drone. Bueno, no tiene, depende cómo se categorice, pero es un acto vandálico y que habría que controlar. Otro tema totalmente opuesto, seguridad ciudadana, un profesor, en este caso, quiso volar un drone para grabar un partido de tenis en el US Open de América, se le estrelló en un banquillo que afortunadamente no había nadie y no se pudo lamentar, fue detenido y juzgado por ello. Volvemos por aquí, al otro lado, el GIF lo podéis obviar. En este caso se utilizó el drone para misiones de espionaje, se decía que siete centrales nucleares fueron espiadas por drones en los últimos dos años. Greenpeace dijo que no habían sido ellos, no se sabe todavía quién había sido responsable, pero bueno, estaba invadiendo una estructura crítica y digamos que está considerado crimen. Otro tipo de terrorismo nos encontramos por aquí, un japonés utilizó un drone para poner material radioactivo encima de rascacielos del primer ministro y así reivindicar digamos lo que lo que suponía la campaña de nuclear que tenía el primer ministro. Sobre seguridad en aviación, no ha sido el caso más sonoro, ha habido, hay vídeos en YouTube de un Boeing un Boeing internacional que había sido grabado por un drone a menos de 50 metros. En este caso utilizamos el ejemplo de la policía española que el drone había afectado a un peinador poniendo en peligro los operadores del helicóptero y sin ningún sentido. Y por último, en 2018 el caso de Nicolás Maduro se quiso atentar con dos drones, en este caso el DJI M600 no hubo que lamentar víctimas mortales pero vemos ahí su cuerpo de seguridad como hicieron pantalla para que no hubiese podido pasar nada. Bueno, ¿es accesible esto a todos? ¿Podemos tener acceso a cosas como las del vídeo? Bueno, ahora los ataques que hemos visto pues más o menos eran al fin y al cabo pues una persona pues conduciendo un drone y haciendo lo que quería hacer. Lo que queríamos ver es si es accesible no sé si habéis visto el vídeo de YouTube de que antes había mencionado ahí un poco más de ciencia ficción. Si un drone podría por sí solo ir a un sitio atacar a una persona decidir qué es lo que tiene que hacer así que bueno se nos ha ocurrido que bueno lo primero que necesitaría una persona para poder hacer esto pues sería empezar por un drone. lógicamente los drones pues están los ya comerciales hechos o podemos ver que son que podemos buscar también drones muy similares a los que se están utilizando ahora simplemente mirando por ejemplo en las páginas web chinas podemos ver que aquí hay un drone que aparece en un vídeo de la propaganda y tenemos exactamente el mismo drone por 191 euros así que tampoco es un gasto impresionante o si no si te apañas un poco pues con 3 euros y un cartón pluma y te podrías hacer un ala un drone ala tranquilamente. Otro drone si por ejemplo para hacerte un drone estilo cuacóptero pues también buscando en internet puedes ver chasis por 14 euros o también si te pillas pues 4 listones y un par de bridas pues tienes un chasis para un drone igual de efectivo. Para la parte de electrónica pues se puede ver que la electrónica es muy barata se puede construir con muy poco dinero hay distinto tipo de controladoras que hay con que corren distintos software que tienen distintas distintas características o si incluso eres más apaño y quieres ahorrar más dinero todavía pues te podrías hacer tu propia controladora desde cero por ejemplo con un arduino con unos sensores de giroscopios y acelerómetros y nada lo que sí para eso pues es bastante complicado y tendrías que ser una máquina para hacerte un drone. Intento de máquina. Como nosotros nos creíamos un poco máquinas pues lo hemos intentado hacer. Así que bueno esto es nuestro drone casero aquí tienes el arduino pues puedes ver los sensores que se están que se están leyendo aquí los valores que está dando y podemos ver que tenemos pues un drone funcional con muy poco dinero. Lo que hay que destacar de esto es que para poder tener un drone no es algo excesivamente inaccesible que por entre 50 y 110 euros pues te puedes construir un drone de las mismas características de las que puedes conseguir por una de 2.000 o 3.000 euros. Aquí pues puedes ver algunos otros resultados de otros drones caseros que hemos hecho pues ahí tienes los que vemos aquí que están arriba de la mesa tenemos también de configuración tricóptero este es el ala hecho con cartón pluma bueno pues una vez que ya tenemos el drone pues qué planes malignos pues se nos pueden ocurrir hacer bueno alguno de los planes malignos se podría hacer con un drone pues lo podríamos poner hasta arriba de cámaras de sensores ópticos y por ejemplo poder empezar a hacer reconocimiento y espionaje aquí podéis ver que he volado el drone sobre mi casa y podéis ver como he fotografiado toda la zona ahí podéis ver las posiciones de las fotos donde se han sacado y he reconstruido un mapa en 3D de toda la zona de por donde vivo yo aquí más de lo mismo pues se podría hacer espionaje en tiempo real por ejemplo si montas en el drone una cámara infrarroja o unas cámaras con buena definición pues podrías sobrevolar un área y podrías estar espiando sobre una persona algunos otros planes que se nos han ocurrido para poder hacer con un drone por ejemplo es array y utilizarlo para detectar y rastrear personas en este caso pues se nos ha ocurrido montar un circuito que va buscando las Mac de los móviles y que las Mac de los móviles las puedes ir leyendo simplemente porque si el móvil está navegando por internet o muchas veces va tirando prob requests todo el rato y bueno si coincide la Mac y la podemos llegar a encontrar con una que hemos definido pues aquí podemos ver que bueno saldría el dedo para arriba que nos están marcando y aquí estaría montado en el drone en el que por ejemplo cuando se detecta le envía un mensaje al drone y nos lo marca en el mapa esto serviría por ejemplo para hacer un peinado en una zona y a lo mejor podríamos encontrar una persona que estemos buscando lógicamente si sabemos la Mac de la wifi que tiene en el móvil bueno otro ataque que podríamos hacer pues sería un ataque autónomo como hemos visto en los vídeos el vídeo este que era de propaganda podríamos ver que los drones aunque era falso volaban a un sitio autónomamente sin que nadie los controle y hacían una misión pues con un drone tranquilamente puedes programar una misión le podríamos poner algún tipo de periférico como por ejemplo es este de aquí que interactúe también con la controladora y por ejemplo cuando llegue a su destino pues inicie un ataque y aquí lo podéis ver aquí está mi amigo David pues paseando tan tranquilamente por el campo he enviado el drone a una coordenada donde está él cuando llega la coordenada pues se va a parar y va a ejecutar un ataque nos hubiera encantado hacer esto en directo pero creíamos que iba a peligrar el techo y todas las pantallas ahí ha llegado el destino y pues ha tirado una simulación de lo que sería por ejemplo una bomba como las delicias hemos traído la bomba para que no se lo hiciese está llena de tierra todavía y por aquí veis el sistema que nos hemos montado solamente es un servo y abre una trampilla fácil y sencillo otro ataque que se nos ha ocurrido pues todavía incluso más de ciencia ficción en plan no solo que el drone vuele a un destino sino que además él sea el mismo el que elige cuál es su objetivo por ejemplo en este lo que le hemos hecho le hemos entrenado un algoritmo para que intente detectar personas una vez que llegue a su destino busque esas personas y pues le intente atacar ves aquí está pues David corriendo delante del drone y el drone pues está intentando seguirle como podéis ver está acomodando los flaps porque lo que está intentando es ir hacia él bueno aquí tenemos el drone que está volando a la coordenada que le hemos enviado y aquí hemos puesto nuestros objetivos que bueno cuando lo encuentra pues se intenta empotrar contra él vale pues ahora vale ¿tenéis miedo? o estáis a gusto en la silla vale ¿qué medidas de defensa hay? bueno esta es una noticia muy polémica en el que se decía que para parar un drone de 200 euros como el que estábamos viendo estábamos gastando artillería de 3 millones de euros entonces ¿cuál es el equilibrio entre lo que se debe hacer o lo que realmente es rentable? vale ¿cuáles son los métodos actuales que existen de defensa? bueno por un lado echar un poco de imaginación poner unas redes y en el caso venga un drone digamos que las redes capturan la hélice y la bloquean fácil ¿cuál es el problema? que es fácil de evitar si le ponemos otra red a nuestro drone pues podemos podemos evitar este ataque el que se está haciendo actualmente y en el el principal ataque que se está haciendo son los llamers llamers midimos la frecuencia del drone en el que se está emitiendo y directamente o se queda bloqueado o cae utilizamos láser utilizamos otros drones para pararlo con el mismo sistema que se utilizaba o incluso con balística utilizamos hijacking o directamente podemos pues intentar directamente las grandes compañías de drones ofrecen un servicio a la nube donde se queda registrado toda la información de los vuelos pues directamente podríamos acceder es muy difícil obviamente debido a que estas aplicaciones tienen propias personas trabajando en el equipo de ciberseguridad pero se podría hacer luego tenemos los cañones MEP usando directamente proyectiles como veíamos en la noticia anterior utilizando animales salía una crítica a esto porque decían que las las águilas que estaban entrenadas para detectar drones y para pararlos no hacían caso a la persona que se lo decía es normal o echamos un poco más de imaginación y decíamos bueno y si cogemos una manguera de bomberos y directamente atinamos al drone ¿qué pasaría? bueno si en el alcance del agua está el drone pues tenemos suerte si no sería difícil haciendo ese spoofing de GPS de Wifi luego veremos ataques sobre ello directamente pues intentando atacar a la aplicación que está utilizando el cliente para autentificarse con el drone bueno esta la defensa contra drones pues ya existe y alguna de las problemáticas que tienen que resolver este tipo de empresas pues son muchas veces que un drone no sea estándar por ejemplo si hacen jammers o lo que sea que un drone no sea de un estándar que ya ellos sepan que sea que emitan otro tipo de frecuencia que use otro tipo de telemetría otros problemas que se pueden ver por ejemplo que un drone como en el caso que hemos visto es que no tenga ningún tipo de comunicación que el drone vuele autónomamente a un sitio ejecute un ataque y por ejemplo en el caso de que si queremos hacer jamming de GPS en el caso imagínate un drone que también puede existir que utilice por ejemplo sistemas inerciales y vaya guiándose mediante carreteras otro problema que hay con los sistemas que se tienen que afrontar es que los drones suelen ser pequeños y ágiles eso quiere decir que por ejemplo un radar o estándar que normalmente se utiliza para aviones a lo mejor no lo puede llegar a detectar y a veces son muy difíciles de seguir en el caso del drone de carrera pues imagínate un ordenador que intente seguir eso bueno algunas de las soluciones que se han visto para poder derribar un drone pues uno como se ha comentado antes es enviar un drone como podéis ver aquí en la foto se utiliza un láser se intenta detectar el drone y se le dispara un láser para derribarlo podemos utilizar sistemas de seguimiento un poco más precisos por ejemplo los seguimientos mediante láser o por ejemplo la detección ya que utilizando radares un poco más específicos para este tipo de casos o por ejemplo lidar que es escaneado mediante láser aquí pues podéis ver algunas de las cosas que se venden actualmente esto es el que veis allí es del propio DJI que lo venden para defenderse contra sus propios drones eso se pondría en un área que se quiere intentar proteger y lo que intenta hacer es identificar el drone y en el caso de que sea una amenaza pues intentar derribarlo aquí puedes ver que esto que mola un montón que parece un videojuego es una pistola que tú la apuntas y lo que le hace es jamming al drone para intentar derribarlo bueno algunas contramedidas reales que podemos ver en la vida real además de los que se utilizan para seguridad por ejemplo en Irán se utilizó una contramedida de spoofing y GPS para poder capturar un drone espía en este caso lo que se hizo es se utilizó el spoofing de GPS y jamming se utilizó el jamming para que pierda el control sobre la base central y se hizo spoofing de GPS para una vez que ha perdido el control el drone va a intentar volver a su casa pues lo que le cambiaron las coordenadas y lo que intentaron hacer es que aterrice en un sitio donde no tenía previsto el drone otra contramedida que pudimos ver fue contra Rusia y Ucrania por ejemplo Rusia Ucrania había comprado estos drones a Estados Unidos y se utilizaban para reconocimiento de sus bases lo que hizo Rusia pues utilizó jamming y lo que hizo que estos drones sean totalmente inútiles para ellos otra contramedida por ejemplo telemetry hijacking lo que se hacía con un software y una antena de televisión normal pues se utilizaba con un software SkyGrabber y se conectaban a la telemetría de los drones militares y podrían capturar el vídeo que estaban enviando los drones militares a las bases centrales y con esto pues les daba a los iraquíes pues una ventaja sobre las misiones que estaban intentando hacer los americanos otra contramedida que no es directamente contra el drone pero también sería la parte de forense como podéis ver aquí en la foto los ataques de drones pues son bastante comunes no es algo que sea muy raro y bueno aquí por ejemplo una vez que se ha capturado un drone pues se podría hacer un análisis forense y por ejemplo si veis en este artículo que está muy interesante para leer así resumiendo muy poco pues se ha utilizado los drones capturados se les ha hecho un análisis forense y se pudo desmantelar toda una red de tráfico que había de drones que se utilizaban para uso militar en este caso Nico nos ha mostrado cómo se protegen los gobiernos o los países queremos enseñaros cómo podemos protegernos nosotros ante estos ataques la puerta está aquí perdón Nico bueno para poder protegernos contra el ataque de drones se utilizan tres pasos definitivos uno pues sería la detección la identificación y la respuesta para la detección lo que se podría hacer es agarrar e intentar por ejemplo si se escucha un drone característico el sonido de un drone característico como el que hemos reproducido antes pues intentar lanzar un aviso se podría mirar también mediante un aparativo como este que es una un este para poder ver TDT que se puede cambiar el firmware y puedes escuchar pues todas las radios el coste de este aparatito son 8 euros bueno con esto podríamos ver distintas frecuencias de radios que comúnmente se utilizan en drones por ejemplo para detectar si hay una señal de telemetría o una señal de control o una señal de vídeo característica a lo mejor entrenando un algoritmo o haciendo un algoritmo pues si se encuentra este tipo de señales lanzar un aviso para avisar de que hay un drone presente otra manera pues sería directamente de leer este tipo de señales y poder sacar información de ellos por ejemplo en el caso de si el drone se utiliza wifi pues intentar sacar el SSID o la MAC si aparece de uno que es conocido de un drone pues lanzar un aviso de que hay como antes que hay un drone presente para la parte de identificación una vez que ya sabemos que hay un drone presente pues ahora tenemos que saber dónde está y qué es si realmente es una amenaza por ejemplo para esto se podría utilizar un sensor óptico por ejemplo una cámara con un algoritmo que esté entrenado para poder detectar drones no sólo detectar el drone dónde está sino que también intentar detectar qué tipo de drone es para poder hacer luego un ataque dirigido hacia él en este caso ya tenemos identificado qué tipo de drone es qué tipo de ataque podemos hacer y queremos ver la respuesta cómo poder atacarlo vale en este caso en esta diapositiva hemos mostrado los ataques que hemos encontrado para el drone 2.0 los que hemos implementado por aquí vemos kill all es decir matamos todos los procesos activos para mí es el mejor ataque es súper sencillo y el drone cae a plomo luego veremos un vídeo y la verdad que yo siempre me río no sé por qué cuando lo veo luego ataque de outer como tenemos identificado los drones que funcionan con wifi nos quedamos con el vendor con la mac del vendedor y en caso de que escuchemos que un drone de estas características esté cerca de nosotros pues directamente le mandamos paquete de desautentificación de red y el operador del drone pierde la conexión spoofing pues en este caso el drone que utilizamos no tiene gps pero spoofing de ip o de mac nos hacemos pasar por el operador y podemos entrar a controlar nosotros parte del drone encontramos que en este caso el drone 2.0 utilizaba el protocolo i2d para comunicarse con los motores directamente enviándole la señal a pelo a los motores pues podíamos hacerle pasar una digamos un feliz vol al operador cambiándole los valores y por último jamming inhibíamos la señal del operador y directamente perdía el control vale nos hemos centrado de todos los ataques que hemos mostrado anteriormente nos hemos centrado en el de outen en este caso hemos hecho un script en python y lo que hacemos es en caso por aquí hemos dejado las macs de los vendedores a la izquierda los vendedores los digamos las marcas que utiliza un wifi para controlar los drones o bien para enviar el video el streaming de video o para la telemetría son dji gopro o parrod que en este caso también se puede enviar el control y lo que hacemos es cogemos hacemos un script de outing y en el caso de encontrar una mac alrededor nuestra pues le enviamos los paquetes de desautentificación teníamos teníamos por casa digamos el node cmu es un modulito que le tenemos por aquí detrás y queríamos hacer referencia a esta librería de github spacer hum os animo a que la uséis y a que le destripéis un poco como funciona el protocolo de wifi en este caso con esta librería hacíamos digamos la deautentificación del operador de su dispositivo y lo hemos querido mostrar aquí en este video disculpad por la calidad del video no es la mejor en este caso el operador está volando el drone vemos la aplicación por ahí vemos el node cmu se controla directamente la librería que hemos mostrado con con el otro teléfono vemos la señal que le está saliendo al operador de vuelo pierde la conexión y el drone cuando pierde la conexión lo que hace es quedarse estabilizado en el aire ahora vamos a hacer otro ataque el que mostramos de spoofing de ip y de mac ha perdido la conexión el drone y lo que hemos hecho es controlar la conexión con el ordenador ahora mismo vamos a controlar el drone con el ordenador disculpad por el video pasan compañeros no es fácil el vuelo con el ordenador con las teclas por ahí tenemos un compañero antiguo compañero y bueno vale hemos mostrado un drone que es de juguetería sencillo pero ahora queremos decir vale que pasa con los drones que son reales digamos con los que vemos más en la calle o directamente los que pueden ser capaces de levantar dos kilos bueno pues el primer el primer ataque que se nos ocurre y el que se está utilizando ayer publicaba una cuenta pues fotos del ejército de Turquía directamente en la calle en vez de llevar metralladoras llevaba a Yamin en caso de ver un drone pues directamente atacarle o también en China en este caso se utilizan Yamin disculpad en este caso se utilizan Yamin podemos medir la frecuencia que queramos 3G 4G GPS Wifi lo que queramos en nuestro caso utilizamos Hacker F1 y directamente enviamos el ruido al drone y le hacemos perder la señal vale sobre GPS Spoofing esto es un ataque que funciona al 100% a los días de hoy más o menos en este caso es como funciona GPS el dispositivo que quiere saber la ubicación contacta con diferentes satélites calcula el delay entre los diferentes satélites así calcula la posición exacta no me voy a enrollar más vamos un poco justo de tiempo vale quisimos replicar este ataque basándonos en esta librería os recomiendo después de comprar todos los materiales lo ejecutamos leímos muchísima documentación no nos funcionaba ¿cuál es el problema? por si alguno lo sufre necesitas un reloj de alta precisión para calcular para corregir digamos la desviación que el hack RF no te da nos saltamos la parte técnica hacemos el ataque de GPS spoofing es decir vamos a enviarle al drone donde nosotros queremos que si le decimos estás volando en Madrid pero queremos enviarte a Ucrania pues le vamos a digamos a falsear esta posición encima le podemos decir le movemos el mundo y le podemos decir en qué parte queremos vamos a ver directamente el ataque mientras que lo ejecutamos ahí está vale las coordenadas que he puesto la diapositiva son las de cuenca no era un profesor que teníamos siempre estaba hablando de cuenca en este caso vemos el mission planner lo habíamos visto antiguamente en las primeras diapositivas vemos que el drone no nos estaba cogiendo cobertura pero estaba en Madrid os lo puedo asegurar todo esto en un entorno cerrado ahí tenemos la antena de GPS la antena GPS y el reloj el reloj que hablaba de alta precisión aquí lo tenemos por aquí por si hay luego queréis preguntarnos cualquier cosa confirmamos que es cuenca lanzamos el script vamos a dejarlo que tire ahí ya vemos que el dispositivo móvil empieza a pillar satélites que no son los que los que realmente tendría que coger incluso un reloj con GPS lo ponemos también a que capte el nuevo GPS en cualquier momento se conecta disculpad por vale por ahí ya vemos que el reloj GPS ha pillado las coordenadas de cuenca confirmamos otra vez que es cuenca por si no nos creíais vemos que el móvil se ha conectado también con las coordenadas de cuenca y finalmente el drone se ha conectado con las coordenadas de cuenca movemos el drone para que veáis que el balanceo bueno me adelanta un poquillo para que veáis que es real movemos el drone para que se vea la estabilidad a la izquierda lo voy a pasar vale siguiente ataque bueno pues el siguiente ataque que podemos hacer sería bueno contramedida sería telemetry hijacking esto consiste en intentar capturar la telemetría incluso si podemos intentar enviarle comandos de telemetría al drone esto lo podemos depende mucho del fabricante del drone y el sistema de telemetría que esté utilizando en el caso del nuestro pues está utilizando una radio de 433 megahercios y tiene un pequeño fallo que cuando se sincronizan los dos el tanto el que va en el ordenador como el que tiene a bordo pues le asignan un identificador y una vez que tiene ese identificador todos los que tengan identificadores distintos los ignora lo que podemos hacer es simplemente pillar el código que está para este USB y modificarlo para que ignore el identificador y envíe reciba y envía a cualquier identificador que pueda que pueda que tenga presente con esto pues podríamos conectarnos a cualquier drone que esté volando y tenga este sistema montado ¿qué podemos hacer una vez que nos podemos conectar? pues le podemos enviar comandos al drone podemos alumnarle el control también podemos enviarle emisiones al drone por ejemplo que se vaya a una coordenada específica o incluso si está volando lo podemos deshabilitar en pleno vuelo y que caiga a plomo aquí pues hacemos una demostración de telemetry hijacking aquí en este caso pues puedes ver que está aquí David volando su drone tranquilamente con malas intenciones puedes escuchar el motor que va a correr bueno ahí está le está dando los mandos y se escucha que los motores están actuando como no tiene alas pues está en el suelo bueno aquí se ha ejecutado el ataque se ha conectado al drone y le ha deshabilitado el control a David y lo que está haciendo es le ha enviado una emisión de que suba un metro para arriba aquí David como no tiene hélices pues lo está subiendo el metro para arriba y aquí se completa la emisión y aquí se acaba se acaba el script y le vuelve otra vez el control al usuario en este caso pues se podría utilizar por ejemplo si viene un drone hacia nosotros le sacamos el control y lo hacemos que aterrice en un área protegida bueno pues ahora uniendo todos estos ataques por ejemplo la seguridad utiliza pues sistemas como estos que tienen estos ataques y lógicamente muchos más pues lo que hemos intentado hacer nosotros es uy me he pasado nos presentamos el sistema anti drones que hemos creado nosotros casero es hecho en casa total bueno pues este sistema pues tiene una antena que se utilizaba para jamming esta antena de aquí que es para detección en 2.4 GHz que mediante mediante el radio pues podemos ir detectando señales aquí tenemos el hacker RF con el ataque de GPS spoofing tenemos una cámara para poder ir detectando el drone en el caso de que de que esté presente y poder identificarlo y bueno y tenemos aquí toda la electrónica para controlar todo esto porque esto se puede mover para los lados y para arriba o para abajo para ir siguiendo para hacer que el jamming y las señales sean más efectivas bueno aquí tenemos dos casos de ataque uno va a ser con este drone de aquí y otro va a ser con el AR drone que no lo hemos traído pero bueno aquí se ve la diferencia de cómo ahí está bueno aquí vemos que estamos en el campo el área proteger aquí está el drone volando al área aquí está detectando el drone pone ahí en la consola puedes ver que está detectado está intentando conectarse a la telemetría utilizamos YOLO para detención bueno ahí se ha conectado la telemetría y le está enviando una misión la misión es volar a una altura segura y aterrizar a una a una coordenada GPS que le hemos indicado bueno ahí como podéis ver no tengo control sobre el drone y estoy un poco aterrorizado porque tengo miedo de que se me caiga Nico pasará al siguiente y así por ejemplo podríamos evitar el ataque que hemos mostrado antes siguiente este es en el caso del AR drone que este es el que más mola ese por ejemplo el control es mediante wifi eso es lo que es ve el drone que ahí estamos nosotros bueno pues ahí detecta que está el drone con una cámara mejor lo detectaría mejor y le ha enviado el ataque y pues ha caído una vez que lo hemos tirado abajo que información forense digamos podemos sacar de estos aparatos vale en este caso del AR drone hemos dejado aquí digamos todos los programas con las diferentes cosas que suelen hacer y hemos sacado el log que nos daría inicios por donde poder ir vemos el emparejamiento que se hizo la fecha de emparejamiento que se hizo con la con la primer dispositivo vemos el VSSID del drone y la versión que utiliza vemos la aplicación que está utilizando el operador incluso vemos el dispositivo con un MD5 de la MAC esto es importante bueno teniendo mucha suerte pero es importante y luego por último pues el último vuelo que se realizó no sé si conoces WarDriving Wiggle pero teniendo mucha mucha suerte puede ser que el VSSID lo pudiésemos cargar digamos en Wiggle y que nos saliese una zona orientativa por donde ha estado volando este operador bueno y por último bueno pues muchos drones llevan controladoras distintas porque hay distintas marcas y modelos algunos de los más conocidos y llevan distintos software algunos de los software más conocidos de control para los drones son estos que veis aquí en nuestro caso el de aquí va con Ardupilot así que vamos a intentar hacer un análisis forense a este drone de aquí el análisis forense pues es tan sencillo simplemente como conectar el drone por USB y utilizando las propias herramientas que vienen para el propio drone pues podemos descargarnos el log aquí tenéis todos los vuelos que han encontrado 12 logs y en el caso por ejemplo de que el drone no funcione es simplemente hacer un chip off y se podría ir leyendo toda la memoria directamente y para recuperar los logs también aquí tenéis un ejemplo de uno de los logs lo tenemos abierto pues podemos ver desde la versión de firmware las coordenadas que ha estado volando la altitud el modo de vuelo que estoy utilizando si ha sido automático o está en modo manual y los archivos que obtenemos pues están en .bin y .txt estos archivos utilizando la propia herramienta que viene para la controladora esta que es el Mission Planner los podemos abrir y podemos también recrear el vuelo con gráficas por ejemplo aquí vemos en uno de los logs pues el todo el historial de la altitud también podríamos recrear a partir del GPS pues podríamos recrear todos los vuelos que ha tenido el drone aquí lo tenéis visualizado en Google Earth y veis aquí en azul tenemos un vuelo aquí en verde tenemos otro y en rojo tenemos otro vuelo más si vamos más para atrás en el mapa se puede ver que lo he estado volando también en distintas en distintas zonas un poco sobre otras controladoras así un poco conocidas por ejemplo tenemos las controladoras que van con con el firmware de paparazzi pues si vemos dentro de la carpeta bar logs y log data pues también podemos al igual extraemos los logs y podemos utilizar herramientas para visualizar los logs px4 que es muy similar a ArduPilot pues también tenemos una opción podemos descargar todos los logs y podemos visualizarlos mediante sus propias herramientas en el caso de Betaflight por ejemplo los podemos conectar a la consola y lo podemos juntar como más storage y recuperar los logs que aparecen en las carpetas de ahí algunas herramientas así curiosas que he encontrado pues para en el caso de INAV y otros los logs a veces vienen en binario y no se pueden leer directamente así que tenéis aquí un programita que te lo puedes descargar los puedes parsear y te crea un CSV o puedes incluso recrear el vuelo en un mapa en Google Earth un poco así para drones genéricos tanto los que puedes comprar como como los que hay por el mercado se podría hacer un análisis sobre la aplicación móvil que suelen tener por ejemplo DJI tiene su aplicación móvil con la que puedes controlar el drone en la aplicación pues podríamos sacar información como por ejemplo son las cuentas archivos subidos archivos de usuario archivos borrados logs de vuelos incluso los los login tokens que luego vamos a ver que son para conectarse a la cloud y también podemos sacar información de login y password no solo estoy hablando de DJI sino estoy hablando de varias marcas distintas y cada uno pues tiene algunas cosas y otras no en el caso de que tenga cloud y si obtenemos el login token pues también podemos sacar información de la cuenta muchas veces podemos ver los drones que tiene registrado este usuario podemos sacar los historiales de vuelo incluso podemos descargarnos fotos y video que luego las fotos y video también utilizando programas se pueden utilizar para recrear los vuelos que ha hecho el drone del propio drone pues podríamos si tiene memoria SD también podríamos extraer las fotos y videos que van almacenando dentro algunos también tienen logs de vuelo la propia memoria interna tanto haciendo una extracción física o haciendo chip off del drone pues podemos sacar información sobre ello y por ejemplo en el caso del DJI pues podemos sacar un archivo que es el DAT y que tiene un historial de todas las coordenadas GPS aunque no guarda el timestamp pero se puede recrear más o menos el vuelo de por donde ha pasado y esto es todo así que nada no queremos que salgáis hacer drones caseros que tiren bombas pero si era para mostraros de que estas cosas son bastante accesibles y no tanto para atacar como para defenderse que salgáis que salgáis